Gracias, Maestro Carlitos y Orquesta, me encanta. Radiante es toda la orquesta de Porque Hoy es sábado con Andrés. Me cuento con Yenezara. ¿Cómo es? Yenezaré, qué difícil tu nombre. Yenezaré. Es un río en Jerusalén. ¿Cómo? Un río en Jerusalén. Qué lindo el río. Ahí es la proveniencia de mi nombre. Yenezaré. ¿Tú conocías José? Yo quería tener un... Bueno, cuando nació mi hija, bueno, siempre quise ponerle Génesis, porque es un nombre bíblico, Nueva Vida. Y si hubiera querido tener un hijo hombre que nunca tuve, me hubiera gustado ponerle Nazaret. Bonito, ¿no? No hay nombre Nazaret, ¿no? No. Nazaret, lindo. A mí me gusta el nombre Nazaret. Gracias, Andrés. Bonito. Y el de ella... Ella es nuestra gerente. Yenezaré. Voy a tener que aprendérmelo. Es difícil, Yenezaré. Pero es nice también. Ávila. Ella es la gerente general de Sunra. Ya saben, tomen lapicero y papel si quieres ser representante de Sunra en todo el país de estas motos eléctricas que son Asia Express. Así que puedes hacer tus pedidos y convertirte realmente en distribuidor asociado de Asia Express. Solamente preguntas por... Genesaret, adelante. Por mi, Genesaret. Preciosa, linda, Genesaret. Así que aquí están los vehículos eléctricos ecoamigables. Última generación. Ya saben, son europeos. Cuestan un poquito más que en el mercado. Y tú dicen, ¿por qué cuesta un poquito más? Primero, porque tienen así de fácil. Mucha larga vida porque sean europeos. Sin estar en contra de nada lo chinito. Obvio, lo chinito cuesta la mitad, mucho más barato. Pero jamás van a tener un vehículo europeo. Y que realmente son, pues, silenciosos totalmente. Así es. Claro que sí, Andrés. En Asia Express encontrarán movilidad eléctrica de alta tecnología. Tenemos la bicicleta montañera. Tenemos la campera. Tenemos scooter. Y como lo mencionó Andrés, tenemos la moto inteligente. Y la marca Sanra. Estos productos son ecológicos. Y lo más importante es que nos generan un ahorro. Ya que con tan solo 40, 80 centimos por carga. Nos dan una autonomía de entre 45 a 130 kilómetros de autonomía. Por eso los invito a que nos busquen en Facebook. Dejen sus números en los teléfonos que aparecen en pantalla. Y uno de nuestros funcionarios de venta los estarán contactando a través de un videollamada para asesorarlos en la compra. Luis, por favor, muéstrale a los seguidores de por qué este sábado con Andrés lo fácil de usar una movilidad eléctrica. Así es, Genesaret. Te muestro. Esta es tecnología de punta. Es una bicicleta totalmente eléctrica. Es ideal para las personas que decidan ir al trabajo y llegar sin sudar. Y en el regreso ya la puedes utilizar en el modo manual, ¿no? Luis, y es bueno decirle a la gente. Son europeas totalmente. Es totalmente otra cosa diferente a las chinitas que realmente, lógicamente, al comprar una chinita de esas que están, cuesta lógicamente la mitad, pero te va a durar 6, 8 meses. Esas te van a durar pues 10 años tranquilamente. Este tipo de bicicletas silenciosas maravillosas. Sigue, por favor. Así es. Esta es la bicicleta Zenbike LO26. Es totalmente eléctrica. Podemos extraer la batería o cargarla directamente a la pared. Podemos plegarla de esta manera. Mira cómo está plegada esta. La parte en dos, mira. Así es. Ambas llantas se ponen en paralelo y entras, te vas en el tren, en el metropolitano. Entran en... Como una silla de ruedas fregables. Así es. Mira cómo quedan. Son unas maravillas estas. Así es. Y tienen las scurres, lógicamente, las clásicas. Y todas estas baterías... Son extraíbles y es de la marca Panasonic. Es una batería de 6.4 amperios que te va a permitir desplazarte 20 kilómetros con una sola carga. Esta con 20 kilómetros. Así es. Y por ejemplo, esto cuánto te permite, por ejemplo, yo de acá del canal salgo... Es que me encanta porque son ejecutivas. Por ejemplo, esta por ejemplo, sales de acá del canal, ¿cuánto tiempo...? La autonomía que te da la Sanra Robo S es de 130 kilómetros de distancia. O sea, Andrés, de aquí, tranquilamente, te vas hasta Huacho a comer tu salchicha huachana. Por supuesto. Mentira. Al sur hasta Cañete te vas. ¿Hasta así? ¿Esta, José? Sí, claro. No sabía esa. Tranquilamente. Así es. En una sola carga, la carga dura cuatro horas. De un segundito. Él es mi peer de redes, Álvaro el mejor. Pasa, Álvarito. A ver, explica. Todo sabes tu cosa. Efectivamente, como dice el caballero, hasta 130 kilómetros en una sola carga. O sea, tú te subes y te vas a tu casa ahorita. Dida y de vuelta, ya está Cañete. Una sola carga. Así es, Andrés, y permíteme. Y tú lo puedes prender, bueno, ahora lo puedes prender digitalmente con tu dedo. Así es. Se configura vía Bluetooth porque aquí en la pantalla tenemos un lector biométrico que vas a poder encender y apagar la moto, abrir el maletero tan solo con tu huella digital. Aparte de eso, que estas motos no contaminan para nada. Estoy acelerando. Ahí está prendida. ¿Pueden escucharla? Ahí está prendida. Al sube. Trabaja, pues. Y además, simplemente tienes que descargarte la aplicación de Zunra disponible para iPhone o Android. Y puedes sincronizarla con tu vehículo y encenderla con la misma aplicación o, por supuesto, con tu huella digital. ¡Oh! Lo siento, agarras tu celular y lo prendes. Así es, así es. Qué lindo. Y te vas a tu casa así manejando con tu moto. Manejando en mi moto Zunra. En mi moto, o sea, ya te la... O sea, ya te la adquiriste. Pero tranquilamente entran los dos, Andrés, soporta hasta 250 kilos de peso. Oiga, señor. Oiga, señor. O sea. No puede. Este tarado me ha dicho que estoy gordo. No puede. 250 kilos. Bueno, ¿verdad? Bueno, es verdad. Pesa 250 kilos. Muy bien. Y esta llave, acá la apagas. Así es. Y como la retira, por favor. Acá está. Así es. Bueno. Aló, aló, aló. Hola. Hola, hola. Gracias. Gracias. Sí. Esta es. Este es el premio porque eres uno de los colaboradores que has, en estos años, has crecido muchísimo, has crecido muchísimo, el sábado con Andrés. El teléfono, si usted puede adquirir y puede ser un distribuidor, solamente llámenos y puedes y te van a dar informe de todas las espectaculares bicicletas, motos silenciosas de esta. ¿Quieres saber más? Adelante, Adelante. Adelante, Adelante. Gracias. Gracias, André. Adelante, Adelante.